Cuando tú no estás allá, no vuelvo a acceder. Cuando tú no estás allá, no vuelvo a acceder. Ese partido no vuelvo a acceder. Cuando tú no estás allá, no vuelvo a acceder. No necesito un grado asociado. Saber qué a tu lado. De felicidad. No necesito un grufe de abogados. Con un cinto atrapado. Su casa es liberada. No necesito entrar en una iglesia. En un verde religión. Para saber que hay demonios. Que quieren matar en temor. Necesito un babarón y un canterón. No necesito entrar en una bola de cristal. Sin mi futuro yo no veo en tu mirada. Y si nos hace que no puedo continuar. Por favor. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Wow! ¡Suscríbete! Y yo en el pueblo estamos separados Y yo en el pueblo estamos mirados Y yo en el pueblo estamos mirados Y yo en el pueblo estamos mirados Por mi etapa que me gusta que te llores Música Y yo en el pueblo acumular Se ha eliminado aquellas riquezas Y yo en el pueblo te voy a cargar ¡Suscríbete al canal!